Bien, muchas gracias a los que nos acompañan en redes sociales y quienes están acá en el Salón de Seminarios Emilio Rosenblut. Voy a dar paso al primer ponente, el doctor Héctor Manuel Arias Rojo. Me permito leer una pequeña semblanza. Él es encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, la CONASA, con sede en Saltillo, Coahuila. Le dan gracias por venir desde allá. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Arias Rojo es doctor en manejo de cuencas hidrográficas por la Universidad de Arizona. Entre los muchos cargos que ha ocupado, destacó el de ser coordinador de la ecoregión desierto chihuahuense del Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF por sus siglas en inglés, y director de Desarrollo Sustentable del Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la IMADES. El día de hoy nos hablará de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Muchas gracias, doctor. Y le dejo el micrófono. Si pasan su ponencia, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es para mí un honor recibir esta invitación. Les agradezco mucho a la Facultad de Ingeniería. Personalmente, porque acabo, voy celebrando mis 50 años de egresado del Alma Mater, de la UNAM, Facultad de Química. Entonces, para mí es como una especie de celebración personal. Y qué mejor que en un evento de ese tipo. Entonces, sí, podemos presentar la presentación. Voy a hablar sobre la CONASA, como ya se mencionó, y la relación con la Convención de Naciones Unidas en la Lucha contra la Certificación y la Sequía. La siguiente. Voy a dividir la plática en cinco secciones. La primera, básicamente, es una descripción de quiénes somos. ¿Puedo controlar a usted también? ¿Qué hice? Son medio torpedos, pero yo creo que lo hagan directamente de allá. No estoy muy adado a la tecnología. Sí, entonces, voy a hablar sobre la institución. Enseguida voy a hablar sobre cómo diseñamos el programa. Tercero, qué es lo que hacemos en el programa. Y cuarto, los resultados y unas especies de conclusiones del trabajo que la CONASA tiene en sus casi 54 años de existencia. La siguiente. Áridas y semiáridas de México. Esto, como menciono en el decreto de creación del 70. El análisis causal de cuáles son las causas raíz de la pobreza o la falta de ingresos de las comunidades es que, precisamente, hay causas naturales, que es precisamente la errática distribución de la precipitación, que es la principal fuente de agua, que es la base de las actividades económicas. Y, por otro lado, causas antropogénicas relacionadas con el mal uso de los ecosistemas, por así decirlo, o las tierras. Esto último, cuando hace mal uso, las tierras son degradadas y eso se le conoce como desertificación, o convertir los terrenos en desierto. Más o menos en, no más o menos, en agosto del 2021, se nombró a la CONASA como punto focal de la Convención de Naciones Unidas. Este es un honor porque tenemos, es un honor, pero a la vez es un compromiso, porque tenemos que estar llevando las acciones que hace el país con relación a el impacto mundial en materia de desertificación y de lucha contra la sequía. Entonces, por eso es importante para nosotros, como estamos presentes en las zonas más afectadas por desiertos, pues que nos hayan dado el honor de ser el punto focal de la Convención. La siguiente. El primer punto es definir cuáles son las zonas áridas de México. Entonces, en ese sentido, nos hemos apoyado con estudios agroclimáticos, con estudios de balance de agua en el suelo, para definir cuáles son las zonas áridas, semiáridas, y lo que se le llama el proceso de desertificación. En proceso de desertificación le llamamos aquellas zonas que tienen un clima subhúmedo, cálido. Entonces, porque es la forma que son las primeras que son susceptibles a que baje la precipitación y un mal manejo lleve a su degradación. Ahí que aparecen en colores, la parte... Hay un extremo en la zona de Baja California, que es una zona hiperárida. Las temperaturas son más altas de lo normal y, obviamente, la sequía también es lo mismo. Entonces, todo lo que más que está en rojo son zonas áridas. Lo que está en anaranjado son zonas semiáridas. Y lo que aparece en amarillo, que rodea las zonas anaranjadas, son las que están sujetas a la desertificación. Y ahí está la superficie en la tabla, que básicamente es, podemos decir, que el 65% del territorio mexicano tiene algún problema relacionado con desertificación, al menos. La siguiente. En esta superficie, la principal actividad o el uso de la tierra, generalmente, son la ganadería. En estos mapas, trato de representar en color así, medio anaranjado, lo que es las zonas ganaderas extensivas, en las cuales son básicamente zonas con matorrales, por hablar de vegetación, matorrales, pastizales y otra vegetación asociada. Y luego viene la parte que son las zonas de temporal, agricultura temporal, de muy mal temporal, por cierto, pero están ahí incluidas. Y también quiero mencionar, en las zonas en rojo, son las áreas bajo riego, que la mayor parte se encuentran también en las zonas áridas, aprovechando una infraestructura hidroagrícola que se ha construido en México, probablemente de la época de Porfirio Díaz, que se continuó o que se formalizó en la época revolucionaria, especialmente con los primeros gobiernos. Pero ahí se pueden ubicar. Son proyectos que nacieron en la época de Porfirio Díaz, en la mayor parte, desde el río Colorado, en 1906, en el Valle del Yaque o Valle del Fuerte, en mil novecientos ochocientos noventa y tantos, y en la Torreón, en la zona de Hidalgo, también a por seis mil ochocientos noventa y tantos. Entonces, empezaron como esfuerzos privados, pero después el gobierno se empezó a tomar poco a poco, y ahorita, pues prácticamente dependen de subsidios gubernamentales. La siguiente. También quiero hablar sobre tanta gente que existe en esas zonas áridas, y algunos con mejores oportunidades, pero ¿cuál es la población objetivo de la CONASA? Hablamos de unidades de producción rural, familiar, de subsistencia, que básicamente corresponden a los tratos E1 y E2, de acuerdo a un esquema de clasificación de las actividades agropecuarias en el país, y para que se den una idea, los ingresos anuales familiares son de cincuenta y cinco mil doscientos pesos, o sea, es lo que recibe toda la familia en un año. Entonces, eso les da una idea de quiénes son nuestros clientes, por así decirlo. Hay alrededor de unas setenta y tres mil localidades rurales en zonas áridas, de las cuales prácticamente hay una población de diez millones y en esas hay alrededor de dos millones de unidades de producción rural, que es donde debemos enfocarnos o focalizar el programa. La siguiente. Entonces, con este contexto, en alguna forma físico y social, ese es donde estamos nosotros trabajando. La siguiente. Entonces, hicimos un análisis, siguiendo los esquemas académicos, un análisis causa-raíz, de cuál es el problema central, que es básicamente la pobreza de la población, y está asociado a tres problemas. En primer lugar, la mala administración de los recursos, que no generan recursos, que no generan ingresos, perdón. Y obviamente, la mayor parte de las actividades son extractivas. Entonces, remueven la vegetación y en lugar de… La vegetación, quiero que sepan que juega un papel importante en las relaciones agua-suelo-planta. La vegetación, la cubierta del suelo, si no hay vegetación, el suelo se calienta y si se calienta más, el agua se evapora más. Entonces, sobreexplotamos los recursos a través de sobrepastoreo y lo que tenemos al final es de que, ah, ya no llueve como antes. Ya no llueve como antes o ya quitaste lo que protegía el suelo. Entonces, es parte del problema en la cual se genera un ciclo vicioso de degradación o mal uso de recursos, degradación y pobreza y migración y todo lo demás que es típico. La siguiente. Entonces, con ese esquema que les planteo, que está muy difícil de ver, pero por ahí lo pueden ver, se planteó que las soluciones, tenemos que ayudar, uno, si no hay agua, ¿cómo podemos acumular o que los terrenos puedan tener mayor oportunidad de la humedad, de la poca humedad que haya? Concentrándola, por ejemplo, o una distribución que al rato vamos a ver. Y el otro es, ¿cómo capacitar o mejorar la capacitación de los productores para enfrentarse problemas de mal manejo del agua en el suelo, del mal manejo de la vegetación y del mal manejo de los suelos? Todos esos tres son los que contribuyen a la desertificación. Entonces, ese es el esquema en lo que estamos haciendo. Por un lado, en el lado izquierdo, estamos tratando de, bueno, si no hay agua, ¿cómo la podemos llevar o organizarle para que ellos le tengan? Actividades sociales de apoyo para comercializar, dar mayor valor agregado a las comunidades por sus productos, que en la mayor parte es fauna de flora silvestre. Y el otro lado, ayudarlos a mejorar las, las de su capacidad de producción con la finalidad de que mejoren los ingresos y así salir del ciclo. Lo siguiente. Ese es el esquema. Entonces, lo que se hace en comunidades, hacer una promoción con las comunidades, tratando de ver qué es lo que ellos quieren y cómo lo pueden ver con base en los recursos que tienen. Lo segundo, diseñar qué actividades se van a realizar. Y lo tercero, ejecutarlas. En los tres procesos, se requiere la participación de las comunidades organizadas. Si no hay compromiso de ellos, no vamos a entrar porque sabemos que no va a funcionar. La siguiente. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que llamamos una especie de catálogo de productos y servicios que la CONASA puede hacer para mejorar los ingresos de las comunidades rurales. Están divididos en varias áreas. Construcción de pequeñas obras hidráulicas, que pueden ser para uso de brevadero, la mayor parte es ganadería, o uso agrícola en algunos casos, y también consumo humano. Y obras complementarias, porque no es nada más hacer una presa, sino es llevarla, distribuirla de ahí a los sitios donde la necesitan y aplicar la tecnología requerida, porque es poca el agua y hay que cuidarla. Otro es, hacemos innovación tecnológica, diversificación productiva. Hay muchos pequeños problemas de tratar de intensificar la poquita agua para su uso y que sea más efectivo para ellos. Y entre otras, estamos aquí haciendo la lastimulación de lluvia, que es un tema muy controversial, pero que rato lo explico. Y sustitución de cultivos de alto consumo de agua por consumos, por cultivos que requieren menos agua y que son igual o más efectivos. El otro punto es lo que llamamos prácticas sustentables, o conservación del suelo y del agua, que ahora le llaman, ya la gente, bueno, desde que yo trabajo en esto, le han cambiado nombre varias veces, ahora le llaman soluciones basadas en la naturaleza. Está elegante, ¿no? Me gustan. Pero básicamente hacemos lo mismo que así hace, además de que la humanidad existe, que son establecimientos de praderas adaptadas o buscadas en los sitios, repoblación con especies nativas, surcables, X, un número de obras que hacemos. Y la otra parte es fortalecimiento. O sea, si sabemos que hay una actividad que tiene futuro y que las comunidades pueden desarrollarse, las apoyamos, como fortalecimiento le llamamos. Los llevamos, hacemos, les ayudamos a hacer los estudios de rentabilidad que requieren los esquemas financieros de los bancos para que ellos lo puedan realizar. Entonces, es un trabajo complicado y lleva mucho tiempo y consume, pero se tiene que hacer y nos da resultados. Bueno, la siguiente. Creo que es la parte de la segunda. La siguiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La siguiente otra vez, por favor. Entonces, aquí tenemos dos aspectos. Uno, ¿qué hacemos para combatir la degradación de las tierras? Y el otro, combatir la sequía. Vamos a hablar en materia de certificación. La siguiente. La certificación es el proceso de degradación de las tierras en zonas áreas, semiares y sus húmedas secas como resultado de diversos factores climáticos y humanos. Esa es la definición que tiene las Naciones Unidas. Y las causas son, como mencioné hace rato, la remoción de la vegetación que incrementa el riesgo de incendios y genera un cambio de uso del suelo. Las malas prácticas agrícolas, como mencioné, cosechas sin rotación de cultivos, sin que haya un proceso de fertilización natural, suelos desprotegidos, excesivo uso de agroquímicos, excesivo uso de maquinaria, etc. Entonces, son malas prácticas. Hay sobreexplotación de recursos naturales, como mencionaba. El típico, por ejemplo, yo creo que a mucha gente nos gusta el tequila, el mezcal, etc. Pero lo que hace la gente, saca la planta y la lleva. Y la siguiente vez que tiene que ir a llevar la planta para la, la planta vegetal, con respecto a la planta industrial y la ciudad ahora, pues tiene que recorrer una mayor distancia. Y así se la lleva. Ese es el problema que tienen allá. Y las malas prácticas ganaderas. O sea, si dos vacas me dan dinero, pues veinte vacas me van a dar más. Pero el problema es que la presión sobre la tierra, pues es mayor y no obtiene lo que sería en ese esquema. La siguiente. Entonces, en las obras y prácticas de conservación, lo que hacemos es tratar, por un lado, en el lado izquierdo, controlar el flujo concentrado de agua que trae sedimentos. Entonces, aquí lo que hacemos son obras sencillas. Poner una presa filtrante, le llamamos piedra acomodada, con gaviones. La de abajo es una piedra acomodada, la de arriba con gaviones, para retener flujo. Y en la parte detrás de la obra se acumula agua, humedad. Entonces, en algunos casos la gente bombea esa agua para hacer ciertas actividades. Y la vegetación solo se restablece ahí. En el caso, también lo típico es usar vegetación para cubrir el suelo. Y las situaciones de que las plantas adaptadas a los desiertos, pues son plantas del desierto, que son de baja cobertura. Y algunas que tienen, preferimos a que tengan una rentabilidad o que sea factible de usar por la población, como sea el nopal. Arriba tenemos nopal forrajero, por cierto, lo estamos promoviendo. Nopal forrajero puede producir 300 toneladas por hectárea. Para hacer una idea, el maíz forrajero, en el mejor de los casos, le va a dar 100 toneladas por hectárea. Pero el consumo de agua es la quinta parte del maíz, en el caso del nopal. Y lo mismo con los agaves. Entonces, generalmente tratamos de usar especies, pastos también, no se me voy a poner fotos. La siguiente. En algunos casos, hacemos un poquito más de cosas ya específicas y de mayor tecnología, por ejemplo, usar acuacultura. Aquí los tenemos como si fueran tanques, pero en las mismas presas que se han hecho, hemos sembrado tanques con apoyo con la pesca y vean, crean, la diferencia es grande. En primer lugar, es una fuente de alimento, proteína para la población, y ya con eso se siente muy agradecido a las gentes. Pero lo que nosotros queremos es que se dediquen a eso, que cultiven, que todos los peces, igual que todos los seres vivos, pues tenemos problemas de enfermedades, de mal crecimiento, de nutrientes, etcétera. Se tiene que convertir como una actividad extra. O lo mismo, hacer un uso intensivo. En este caso, no hay electricidad, hay que bombear, sacar la poquita agua que se tiene. O sea, usamos paneles solares, conseguimos en alguna forma para que ellos puedan, que reciban un subsidio energético, por así decirlo. Siguiente. Como menciono, la mayor parte es ganadería. Entonces, hacemos varias cosas de manejo de potreros, que es con un simple cercado, que se vayan cambiando, rotando los animales y haga un mejor uso. El surcado Lister, o sea, mover la tierra para que se favorezca la infiltración del agua y se favorezca la vegetación. Incluso apoyarlos con infraestructura para el control sanitario de los animales. Siguiente. Estos son, en general, las actividades, por así decirlo, en el combate a la desertificación. La siguiente, por favor. El otro punto que quiero tratar, creo que tarda algo. Acciones contra la sequía, la siguiente, por favor. En materia de sequía, pues la definición es que la sequía es un fenómeno climatológico relacionado con la ausencia o insuficiencia de agua. Y como el agua es vital para todos los seres vivos e incluso los seres no vivos, yo diría, la productividad de los ecosistemas está relacionada con la disponibilidad de agua. Y la principal fuente, generalmente, es la precipitación, en algunos casos el agua subterránea, pero para que haya agua subterránea tiene que haber precipitación. Entonces, hay varias causas naturales. Curiosamente, la mayor parte de ellas no podemos hacer mucho porque están relacionados con fenómenos planetarios. Las manchas solares salen y llegan y pegan a la Tierra. Si la Tierra está volteada por un lado, se va a pegar ahí, al otro año va a pegar a otro lado, etc. Pero, en general, la radiación solar, vamos a decirlo, se concentra en la zona que le llaman de alta presión, que es la parte norte del país, donde se veían las zonas áridas del país, son las zonas de alta presión, y las zonas al sur son zonas de baja presión donde hay más precipitación. Entonces, no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero si la mancha solar y el llego coinciden con la zona de clima tropical húmedo, como el año pasado pasó en la Huasteca, en San Luis Potosí, pues, una cosa es lo que diga la academia y todo lo demás, pero en este momento, la situación es de que en la Huasteca no había agua. Incluso también en Michoacán, aquí el año pasado también pasó lo mismo. No sucede, pero con cierta frecuencia lo tenemos. Y al final, pues, la lluvia está asociada con la condensación de las formaciones de nubes, generalmente asociadas, generalmente la evaporación de los grandes cuerpos de agua, los océanos, y la evaporación en los polos, en los polos, y tenemos dos tipos de frentes, el frente cálidos, que le llaman generados por la evaporación, y los frentes fríos, que son en épocas distintas. La siguiente. Podemos hablar de dos, o sea, con respecto a lo que acabo de mencionar, de dos tipos. El tipo de sequía a largo plazo, que es dada presente por otras condiciones, en la zona de alta presión está en la frontera de México-Estados Unidos, se alcanza a ver los colores rojos, que son zonas áridas, y obviamente con algunos efectos de las barreras montañosas y esas cosas, pues se van a ubicar en la parte norte del país. Eso es el comportamiento promedio. Y en la parte sur, pues se ve verdecito todo, pues porque son centros húmedos. Pero hay sequía de corto plazo. Y en este sentido, creo que en América, o sobre todo en Norteamérica, estamos un poquito más avanzados que el resto del mundo. En Norteamérica, la Unión de Canadá-Estados Unidos y México, a través del monitor de la sequía de Norteamérica, que es la cual maneja el Servicio Meteorológico Nacional en México, pues tiene, va cada dos semanas, se está reportando dónde hay sequía. Y aquí tienen un mapa, que es el generado por el monitor del Servicio Meteorológico, que los diferentes niveles, los colores más intensos, es donde hay una sequía de mayor intensidad, y donde están en colores grisos, pues no hay sequía. Y eso cambia, está cambiando cada dos semanas. Bueno, en este caso es del 15 de marzo del 2024. La siguiente. Para la mitigación de la sequía, hay generalmente la humanidad, no hablamos de la CONASA, la humanidad ha tomado tres enfoques. Uno, buscar vegetación o cultivos que estén adaptadas al ambiente. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer nuevamente que la distribución de la lluvia es bimodal, por lo mismo que comentaba. En el ciclo de primavera-verano, que coincide con el solsticio de verano, que es en junio, tenemos el periodo de sequía. Y el ciclo de las lluvias de otoño-invierno, que es cuando empiezan los deshielos y todo lo demás, que es más o menos el ciclo de otoño-invierno, que es más o menos de diciembre hasta marzo, más o menos. El de primavera-verano desde junio a septiembre. Son cuatro meses en los cuales la distribución se concentra. En México, solamente la región noroeste de México, Baja California, tiene clima mediterráneo, en el cual predominantemente las lluvias son de invierno. Todo el resto del país, nuestras lluvias son predominantemente de verano. Esa es una parte. No lo otro, es el manejo del terreno. Las otras opciones que la humanidad es, son dos cosas. Acumular agua en el terreno, o acumular en el sitio, o acumular agua en un sitio especial. Entonces, el primero yo le llamaría, que lo tomamos con las prácticas de conservación del suelo y del agua, o soluciones basadas en la naturaleza. Y el otro es lo que yo le llamo infraestructura hidroagrícola. O sea, cómo acumular agua en un terreno que tenga ciertas características para que se acumule lo suficiente que permita ser usado económicamente. Y la tercera opción para el manejo es la modificación del clima, o la estimulación de lluvia. Si podemos generar un poquito más de precipitación, o hacer lo que sea más continua, sería igualmente efectivo. Y entonces voy a hablar de esas tres opciones. La siguiente, rápidamente. En el primero, ya les mencioné, aquí está el mapa del lado izquierdo, es donde estamos usando pastos nativos en la República. Entonces, estamos tratando de usar pastos nativos, semilla, y ponerla con rancheros cooperantes, para poder, uno, sabemos que los pastos son más resistentes, y que van a dar la mejor cobertura, y además, el uso que es la ganadería. Y ya les mencioné también el caso del nopal forrajero, cómo se está llevando a cabo, los tenemos con riego y en temporal. Son los dos programas más fuertes que estamos haciendo, pero no son los únicos. La siguiente, en la retención por el suelo de conservación, yo quiero mencionar en las prácticas de arriba, es el que está a la izquierda, es lo que le llamamos surcado lister, que es, llega al tractor, y hace curvas a nivel, y hace, pues obviamente pasa los discos, y deja una apertura en el suelo, y ahí se acumula la humedad. La siguiente es hacer boros, que es el del medio, se hacen boros, y cuando llueve, pueden ver perfectamente que el agua se acumula. Entonces, en el tercero, lo que estamos viendo ya es la vegetación, y cómo se, con esa agua que se acumuló, se empieza a tener vegetación, y a fin de cuentas, pues es la actividad ganadera. Otras son lo que llamamos zanja trinchera, que está a la izquierda, después de una lluvia, cómo se llena de agua, lo que en la segunda debe ser al revés, es la construcción, y la tercera es combinando esas con vegetación, que pueden tener cierto valor industrial, como serían los nopales, los agaves. Entonces, al final, si tienen Google Earth, en ocasiones pueden ver, por decir algo en Canané, hay un programa de surcado Lister, lo pueden ver las rayitas ahí verdes, entonces eso quiere decir que, a nivel de mapa de Google Earth, pueden ver dónde estamos haciendo los trabajos. En la siguiente, la detección fuera del sitio, un buen sitio especial, es buscar un lugar que sea apropiado para acumular agua, y poderla llevar, en el caso de arriba, es una olla de agua, que es para consumo humano, con toda la infraestructura, nada más es para consumo humano. El del medio, que es un de abrevadero, y el tercero, que es una presa, llaman postería, de mayor tamaño, aquí no podemos competir con agua, porque nos queman vivos, entonces son obras pequeñas, por eso le decimos, máximo de la altura, son 10 metros. Y en el mapa ese está, la distribución de todas las presas, que hemos hecho, son como unas 12 mil, con la finalidad de ayudar a la gente, que tenga agua, sea para consumo humano, o para consumo de sus actividades. La siguiente, la estimación de lluvia, aquí les menciono, cada uno de esos cuadritos, que está ahí, es la ubicación de una de las presas, la mayor parte con fines agrícolas, presas, dentro del esquema. En la siguiente, a la derecha, van a ver algunos polígonos en amarillo, los polígonos en amarillo, fueron diseñados por nosotros, con la finalidad de que estén, aguas arriba, de las zonas de riego, en lo que sería, la zona de aportación, para las presas. En vegetación, que es vegetación, como le diría, no productiva, o sea, ganas de pantorrales, pastizales, algo de selva baja, entonces ahí están los polígonos, con los que hemos trabajado, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis, Michoacán, es tierra caliente, que está abajo, la siguiente, y, pues hay mucha controversia, con respecto a la estimación de lluvia, y lo más, lo más, amable que nos dicen, es de que entre la estimación de lluvia, y la brujería, pues, mejor ir a bailar, ir a hacer el baile de la lluvia, y, yo no dudo que tengan razón, nada más que es la siguiente, aquí les pongo el mapa, el polígono de Sinaloa, el polígono de Sinaloa, en la parte de abajo, en la parte de arriba, la parte que está bajo el polígono, es la zona, los distritos de riego, del Carrizo, del Fuerte, de Huamuchil, de Sinaloa, de Lota, etcétera, en la parte de arriba, lo que ven verde, son los restos de la Sierra Madre Occidental, que está verde, porque la vegetación es siempre verde, y está el clima mejor, ese fue al principio, antes de la temporada, la que está a la derecha, fue a la siguiente evocación, ah, perdón, estas son imágenes de satélite, de una plataforma, que nos permite calcular el NDVI, que es un índice de vegetación, de diferencias normalizadas, que es el mejor indicador, de la salud, o del vigor de la vegetación, los valores son desde cero, cero, punto tres, bajo punto tres, son condiciones de sequía, o que la planta no, no tiene suficiente humedad, de punto tres a punto seis, es que la planta, tiene condiciones favorables, y arriba de punto seis, es que la planta, casi casi como si estuviera bajo riego, ok, sí, entonces, yo creo que vean ahí, que la parte del polígono, se va poniendo verde, verde, un verde muy intenso, con el tiempo, y en la derecha, está la estadística, con los valores promedios, y se ve que pasa, de menos de punto, de punto treinta y cinco, y a la tercer mes, ya están alrededor de punto ocho, entonces, a lo mejor, no pasó nada en la atmósfera, pero, no me interesa lo que pasa en la atmósfera, me interesa lo que pasó, en el suelo, con nuestros clientes, la siguiente, también el almacenamiento, este es el caso, por ejemplo, de la presa ahí en Sinaloa, en una primera lluvia, en unas presas más grandes, como subió los niveles, en una sola lluvia, la siguiente, y, para concluir, la siguiente, lo que quiero mencionar, es que en las zonas semiáridas, la área de semiáridas, el principal uso del suelo, es la ganadería, segundo, hemos construido, más de 12 mil, pequeñas obras hidráulicas, con fines de consumo humano, se ha cubierto, con vegetación nativa, en una superficie estimada, 100 mil hectáreas, con práctica, de control de la erosión, y se han hecho proyectos, de estimación de lluvia, en una superficie, promedio anual, de 10 millones de hectáreas, donde alrededor de 500 mil ganaderos, y manejadores de flora, y fauna silvestre, se han visto beneficiados, la siguiente, creo que es todo, sí, bueno, entonces, espero dejarle la inquietud, y al rato, muchísimas gracias doctor, un aplauso, por favor, bien, el eco que está, es por algo que tengo yo aquí, o ya, ya se controla, hay muchísimas gracias doctor Arias, por la excelente, plática que nos dio, el día de hoy, un tema que es, de todo pertinente, en estos momentos, y sobre todo, en esta fecha, que estamos celebrando, se abre la sesión, para preguntas y respuestas, tenemos cerca de 8 minutos, por ello, y recuerden que tenemos, después de cada plática, bueno, no se los explica al principio, pero tenemos, después de cada plática, una dinámica, con ustedes, para hacer algunas preguntillas, de lo que, los datos que nos ha dado el doctor, acá tenemos una pregunta, con el doctor Barrios. Gracias, felicidades por la plática, varias de las prácticas, que presentó, son, de alguna manera, para conservar suelo, para desarrollar vegetación, para captar agua, o conservar agua, no han ustedes, evaluado, la posibilidad de utilizar, los lodos residuales, para estas prácticas, como complemento, estas prácticas, porque los lodos, han sido usados mucho, para, ya tratados, los lodos tratados, en forma de biosolios, han sido usados, para, restauración de suelos, en Estados Unidos, es una de las mejores prácticas, que han encontrado, para restaurar suelos, y además, reducen mucho, el consumo de agua, de los, de las especies vegetales, además, de que incrementan mucho, la productividad, de las especies vegetales, entonces, no sé si ustedes, hayan volteado a ver, a los lodos residuales, como un medio, para contribuir, a todos estos programas. Mira, este, los lodos residuales, yo, bueno, también, mi, antecedente académico, tiene mucho que ver, con, con tratamiento de aguas, y sé que, el valor, que debían tener, los, los lodos, sin embargo, el problema, es que, si, con zonas municipales, existe la posibilidad, de que haya, algunos elementos pesados, que podrían afectar, la salud, pero eso, eso, yo creo que nadie, lo consideramos, y, el problema, que tenemos, con los lodos, es el transporte, es el transporte, y, de hecho, nosotros, hemos usado, más bien, el transporte, así, de residuos, orgánicos, o sea, estiércoles, por ejemplo, estoy hablando, aquí, de Tecama, con otras partes, en Chihuahua, llevar los residuos, orgánicos, esos que tienen, mucho más nutrientes, pero, lo que mata, es el costo, de llevar, de donde está la planta, a llevarlos al terreno, y, además, considera que, muchos de los terrenos, pues, están en, los caminos, son malos, ¿no? Entonces, el costo, yo no estoy diciendo que no sea una posibilidad, yo siento, de hecho, yo traté, inicialmente, en mis primeras épocas, tratar de usar los residuos, los lodos, con fines agrícolas, entonces, el problema que hemos tenido, es el costo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengamos algo en redes, aquí en sala, ¿alguna pregunta? Aquí la doctora Ramírez, por favor, si le pueden pasar el micrófono. ¿Hay una en redes? Ok, si quieres, primero la doctora, y después la de la de las. Ahorita te pasamos. Sí, muchas gracias, nuevamente, felicidades doctorarias, y gracias por, darnos esta plática tan interesante, veo que, pues ya ha mostrado casos exitosos, de todas las acciones que la CONASA ha emprendido, ¿se tiene una estimación de qué porcentajes se lleva a cabo de esas acciones exitosas del territorio total que usted mencionó? Que hay un riesgo 65%, ¿no?, de situaciones, ya sea de condiciones áridas, semiáridas, etcétera, y hay una proyección para cuánto tiempo se podría tener, pues recuperado, pues lo que se pueda recuperar, no sé, también saber esa estimación. Gracias. Muchas gracias por recordarnos lo que debemos hacer. Generalmente, por la operación, generalmente lo que hacemos es, hay que hacer esto y lo hacemos, y ya terminamos, y el año que entra hacemos lo otro, y nadie nos tomó la tarea de ver qué pasó uno, dos o tres años. Ese es un defecto que tenemos en el gobierno, y nosotros lo tenemos. Entonces, estamos tratando de desarrollar una base de datos geográfica, por eso, la idea de esto es, es la primera vez que ustedes ven un mapa de estos que estamos poniéndolo en los mapas, porque es la forma que podemos darle seguimiento de si funcionó o no funcionó. Esas parcelas que pusimos, Pasto o Bandera, yo me tocó ver dos imágenes de satélite, y la puedo ver con Google Earth, porque se actualiza cada dos o tres años, entonces, ¿qué pasó? Hicimos hace tres años, ¿cómo están ahorita? Y también hay muchos problemas, ¿no?, porque las imágenes a veces son en una época, en la época seca, a veces en la época húmeda, entonces tenemos que ver qué pasó en todo eso. Pero es la forma más barata y que podemos darle seguimiento, porque incorporar al presupuesto actual lo que tenemos que operar, con lo que tenemos que ir a investigar, nadie nos lo autoriza. Entonces, ese es un problema y lo que queremos darle es seguimiento y tener gente, y pues cada vez, usted sabe muy bien que el gobierno se hace más enano, más chico y menos recursos, y entonces, pues tenemos que buscar otras herramientas, ¿no? Entonces, le quisiera decir que eso, pero apenas estamos iniciando, ¿no?, que tenemos, sí, podemos verlo en las obras hidráulicas, porque esas son muy notorias en los mapas, entonces, pero nuevamente, ¿está llena o está vacía? Pues depende de muchas cosas, por ejemplo, y ya me tocó ver una, una obra fue diseñada sobre una falla, ahí vienen cuántas veces se va a llenar, ninguna. Entonces, si fue problema de diseño, entonces, ¿qué pasó? Oiga, compañeros, la siguiente agarra el mapa ya de pérdida del INEGI, que tiene ya de los 70, donde están las fallas, para hacer un mejor diseño. Entonces, hay esas cosas que nos gustaría mucho saber dónde sí, dónde no, y cómo hacerlo más eficiente. Entonces, la operación nos rebasa y estamos tratando de hacerlo, ¿no? Pero la respuesta que le tengo es que hasta ahorita no hay mucho. Gracias. Gracias. Ojalá pueda haber sinergia entre la academia, porque probablemente aquí tenemos varios académicos que trabajan con imágenes satelitales, que puede saber esa posibilidad de colaboración. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, aquí en el instituto tenemos capacidades para hacer sinergia. Hay una pregunta más, acá con la doctora Huereca. Sí. Doctor Héctor, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo soy de la comarca lagunera, así que, pues sí, es un lugar particularmente sensible con el tema del agua, ¿no? Los municipios, hablemos de Viesca, San Pedro, etcétera, pues es lo que pide la gente, es lo único que pide la gente. Sin embargo, en todo este tema político que estamos pasando, lo que yo he escuchado es que se les ofrece fertilizantes e insecticidas gratis. Entonces, creo que eso no va a contribuir. Aquí mi pregunta sería, esa sería la primera pregunta, ¿qué recomendación daría para municipios como estos de la comarca lagunera, que paradójicamente además son ganaderos en los lugares donde hay un poco más agua, son ganaderos, es la cuenca lechera. Pero, por otra parte, me preocupa porque son municipios que están en los escenarios de cambio climático, son municipios altamente vulnerables. Viesca, por ejemplo, tiene, está en rojo, es uno de los 81 municipios en más peligro, digámoslo así, y no veo que haya acciones para municipios, los 81 o los mil municipios vulnerables, depende cómo se cataloguen. ¿Qué recomendaría la CONASA o cómo trabaja la CONASA con los municipios de alta vulnerabilidad en cambio climático? Es una, la pregunta que me hace es una pregunta no fácil de responder, por varias cosas. Coincido con usted de que dar fertilizantes a un terreno, una zona árida, es aumentar los problemas osmóticos, la planta va a tronar porque demasiadas sales no liberan el agua, entonces la planta se va a morir. Es más fácil que se muera si le ponen sales, que son los nutrientes o fertilizantes. Y por otro lado, lo que necesitan es agua más que nutrientes, una vez que estén en el agua, pues la siguiente fase es los nutrientes. Entonces, tiene que hacerse en cierta secuencia. No hay una medicina general para todos los humanos y menos para las plantas. Entonces, en lo que hemos estado involucrados es precisamente el acceso al agua. La mayor parte de los territorios en esos municipios son arenosos, los suelos son arenosos. Entonces, usar solamente ciertos cultivos y el problema con el agua, el agua se te va a ir rápidamente, entonces necesitas una buena estrategia de manejo de la humedad del suelo, o sea, hay muchas formas de hacerlas. Entonces, lo que hemos tratado es tratar de, en primer lugar, que tengan el agua. Entonces, la mayor parte de ellos usan pozos, la mayor parte, y muchos de los pozos que tratamos de restaurar eran ilegales. Entonces, se nos tronaron de los 12, no, 19 pozos que en una región que teníamos, 18 nada más, perdón, uno nada más estaba legal, los otros no. Entonces, cuando íbamos a gestionar antes la Conagua, es una zona de veda, y esos pozos son ilegales. Y es desafortunado porque muchos son en comunidades ejidales que no tienen recursos. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues la justicia y la legalidad, aparentemente hay problemas que se tienen que resolver legalmente, socialmente. Y nosotros, pues, se acaba el dinero y hay que usarlo. Si no se puede aquí, vamos para acá, para allá. Entonces, es difícil responder las situaciones especiales en esos casos. Nuestra recomendación el año pasado fue que se regularizaran los pozos. Como primer punto, y después vemos la parte de nutrición. Muchas gracias. Por tiempo vamos a parar aquí a las preguntas, pero pueden abordar al doctor, va a estar aquí toda la mañana. Acompáñanos y damos lugar a la dinámica con el público. Sí, voy a hacer un par de preguntas de datos que nos dio el doctor en su interesante charla. Perdón, es que en redes la preguntaron a tiempo. Ok. ¿Había una pregunta en redes? No. No, no, no. Gracias. Sí, entonces, damos lugar a la dinámica. Voy a hacer dos preguntas. Si la primera persona que responde no es correcta, daremos oportunidad a una segunda. Y ya si tampoco es correcta, entonces el que más se acerca a la respuesta correcta es el que se va a llevar un pequeño recuerdo del Instituto de Ingeniería. Al inicio de su charla, el doctor mencionó qué porcentaje del territorio mexicano tiene problemas de desertificación. A ver, allá levanto primero. 50 por ciento. No. Segundo, sí. 65 por ciento. Ah, correcto, muy bien. Si le acercan, por favor. A ver, por favor, una, una, te digo, también hay que participar, una reflexión sobre este día. ¿Cómo, perdón? Una reflexión. Ah, pues, el Día Mundial del Medio Ambiente, todo lo que podemos ver en eso, gracias. Pero aquí, yéndome más que nada a la plática del doctor, que fue muy interesante, yo veo lo del agua subterránea. Entonces, me gustaría ver, de esa población que tienen ustedes en esas zonas, yo supongo que una gran proporción de la población que está ahí, se abastece de agua subterránea. Pero han medido ustedes el cambio de la disponibilidad, y perdón que me vaya una pregunta, del agua subterránea en este tiempo que tiene la CONASA en nuestro país. Mire, este, cuestiones aquí, no, el cambio climático yo lo voy a medir como fluctuaciones climáticas. O sea, hemos tenido periodos muy secos y muy húmedos en la vida, y uno de los problemas que hemos tenido es el cambio de régimen hidrológico de las corrientes, y como muchas de ellas abastecen a los cuerpos subterráneos, baja la precipitación, baja el escurrimiento y baja la disponibilidad de agua subterránea. No es algo fijo que tenga una respuesta, pero sí lo hemos visto, sobre todo en la zona más al norte. Disculpe. Muchas gracias. Bueno, y ya luego pueden seguir platicando en el… La segunda pregunta, rapidito. Mencionó el doctor que una de las estrategias es cambiar el tipo de cultivos a cultivos locales de poco consumo. Y mencionó al nopal forrajero. Bueno, ¿cuál es la producción por hectárea de este… de este… acá, ok. Y ya, la maestra Guillermina Pérez. Según mis notas, son 300 toneladas por hectárea. Ah, muy bien. Acá premiado. Una reflexión, rápido, por favor. Una reflexión sobre este día. Le pasan el micrófono otra vez, por favor. Bueno, este… creo que estamos aquí todos festejando el Día Mundial del Medio Ambiente y debemos de entender que todos somos parte del problema, no solo las industrias, sino nosotros como consumidores, como generadores. Y que cualquier cosa que hagamos, por pequeñita que parezca, desde el interior de la casa, de nuestros trabajos y más allá, este… creo que podremos ayudar un poco. Y a lo mejor no se ve, y de hecho no se va a ver, pero sí al menos nos dejará un poco de paz. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su plática. Lo invito a ocupar un lugar en el estado e invito a nuestra segunda ponente, la doctora Rosario Iturbe, a que pase aquí al presidente. Ah, perdón, su reconocimiento. Disculpen que no acostumbro ser maestra de ceremonias. Acá tenemos el reconocimiento para el doctor Arias, por estar en el Día Mundial del Medio Ambiente en el Instituto de Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor.